Oh defensor, en ti hoy descansamos Solos no hay manera de triunfar Nos fortaleces y también nos guardas Descanso a tu nombre fuerza Nos fortaleces y también nos guardas Descanso a tu nombre fuerza da Oh capitán de salvación tu nombre Por sobre todos los demás está Nuestra justicia, fundamento firme Rey de amor y príncipe de paz Nuestra justicia, fundamento firme Rey de amor y príncipe de paz Aunque muy débiles por fe marchamos Nos falta más tu gracia disfrutar Pero resuena un cántico de triunfo Descanso a tu nombre fuerza da Pero resuena un cántico de triunfo Descanso a tu nombre fuerza da Oh defensor, en ti hoy descansamos Tuyo el combate y tuyo el lobo Cuando reinando en tu reino gloria Descansaremos siempre en ti Señor Cuando reinando en tu reino gloria Descansaremos siempre en ti Señor Descansaremos siempre en ti Señor